Realmente no hay nada que pueda limitar tu desempeño, no hay nada en el futuro que pueda limitar lo que quieres o no quieres lograr y realmente es una decisión ir por eso. Así que voy a hacerte un ejercicio para que quites todas esas preocupaciones. A veces voy avanzando y voy teniendo miedo, no importa la edad que tengas, de que de pronto algo vaya a pasar, la salud, ¿cierto? El momento es que ya sea el momento de jubilarme y de pronto algo vaya a generar algo que no puedas lograr. Recuerda que grandes personalidades han logrado cosas inimaginables a los 60, a los 80. Entonces, ¿cuál es el problema de la edad? Es más, desde los 15, desde los 12, realmente no hay una edad específica para algo. Simplemente son programaciones mentales que vamos a eliminar. Cierra en este momento tus ojos, respira profundo y sigue al pie de la letra todas las indicaciones que voy a darte. Sigue respirando y ahora concéntrate en alguna preocupación que haya en este momento en tu vida. Deja que surja de ti Siéntela Mira dónde estás, en qué parte de tu cuerpo En tu cabeza, en tu pecho, tu estómago Y ahora sácala de ahí Ponla al frente Y allá al frente Mírale el color La forma La textura Y simplemente Es una programación Es un invento de tu mente Así que con la ayuda de tu mente Vas a deshacerte de ella Porque realmente no la necesitas Así que comienza A cambiarle el color La textura Y vas a imaginar Que desde tu corazón Sale un rayo de luz Que ilumina Ese color Esa imagen Ilumina Eso que era una preocupación Y ese rayo comienza A poner más suave Más leve Hace que con tu aliento Y una respiración profunda Soplas Y desaparece completamente Visualiza cómo se va Cómo se vuelve polvo brillante Respira Y abre tus ojos Quizás en algún momento Hayas creído Que las preocupaciones Son importantes Porque nos han dicho Preocúpate por tu bienestar Preocúpate por las personas Que quieren Y realmente Hoy la invitación Es a que te ocupes No te preocupes Realmente Si es algo que no ha pasado No hay por qué preocuparse Aún no ha pasado Y el día que pase Pues ahí Te ocupas Libérate totalmente De tus preocupaciones Haz este ejercicio Con cada una De las preocupaciones Que tengas En este momento Y vas a ver Cómo tu mente Se va a liberar Y vas a encontrar El camino Para poder lograr Todo lo que quieres Te mando un abrazo De corazón a corazón Y deseo que estés libre De preocupaciones Y disfrutando la vida Así como estás destinado a ser Un abrazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!